No quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto De rodillas hechas lealgas que se postra al tirano De rodillas hechas lealgas que se postra al tirano Una mañana en abril, el huay no atravesó mi ventana Y revoloteando como hacen las aves cuando danzan en el aire Se posó en mi corazón Ahí, ahí tejió su nido caluroso Era el canto de un pueblo Mi pueblo Toqué sus alas de viento Sentí que cantaba y canté con él Desde entonces el huay no vive en mí Abrazado a mi guitarra he seguido sus huellas profundas Su camino ondulante entre los pueblos y las montañas Su viaje intenso en el laberinto de las ciudades Su vuelo de indecible cielo Su candor e ímpetu de interminable río Así aprendí a valorar el sabor del azúcar y la sal Del triunfo y la derrota Su dolor fue mi dolor Su gloria mi alegría Ahora que los años han pasado Sigo cantando El huay no es una pasión que enciende la vida Por eso cuando canto Rotulo pasajes de los hombres y de mi pueblo Y llamo al recuerdo para soñar el futuro El huay no es el terreno donde la memoria colectiva Histórica e individual Echa raíces Ahí estoy Ahí estamos El huay no es música Es música e historia No duerme Viaja por los mapas del alma Hablándonos melodioso En sus cauces de tiempo Están marcados la vida y la muerte El amor y el desamor La justicia y la injusticia En fin Todo cuanto pase y no pasó Por nuestra vida Está en su canto Y por él vivo Para ti Tierra querida Cantaré en el más allá Y mis canciones Siempre serán para ti Esta música que tiene partida El nacimiento en el corazón mismo De nuestro querido Perú Cuando recuerdo tus caricias Como te extraño Han dormido Cuando tu imagen se refleja En mi recuerdo Qué agonía Cuánta tristeza Hay en mi alma Por tus carines Hoy que muero Cuánta tristeza Hay en mi alma Por tu carines Hoy que muero Porque hay Dios mío Mi alma Se atormenta Y no comprende Que se muere Sin sus cadencias Ni existencia Y no comprende Que se muere Sin sus cadencias Ni existencia Sin sus cadencias Ni existencia Si es el destino Seguiré sufriendo Si es mi mala suerte Seguiré los pasos Aunque sea tarde Mi arrepentimiento Seguiré los pasos De un cariño malo No dejes de amarme Amorcito mal Por más que te encuentres Lejos de mi lado No dejes de amarme Cariñito malo Por más que te encuentres Lejos de mi lado No dejes de amarme No dejes de amarme En la ciudad me acompañan con las palmas Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vayas No llores, agua rosada Mañana cuando me vayas No llores, agua rosada Llorarás cuando me vayas Sangre viva y colorada Llorarás cuando me vayas Sangre viva y colorada En aquella cordillera te debe dejar un recuerdo Cuatro lindas florecillas ¿Quién de ellas dará mi nombre? Cuatro lindas florecillas ¿Quién de ellas dará mi nombre? Pero por qué esos aplausos son tan económicos ¡Arriba de las palmas! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 En el campo hermoso de nuestro jardín En el campo hermoso de nuestro jardín Entre tantas flores a ti te escogí Entre tantas flores a ti te escogí ¿Qué pecho de bronce podrás resistir? ¿Qué pecho de bronce podrás resistir? Tan crueles heridas mejor es morir Tan crueles heridas mejor es morir ¡Gracias! 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 Las palmitas, adiós, hey, 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 hey Desde Lima vengo a mi macha guay, desde Lima vengo a mi macha guay A bailar el mambo con mi cholita, a bailar el mambo con mi cholita Desde Lima vengo a mi macha guay, desde Lima vengo a mi macha guay A bailar el mambo con mi cholita, a bailar el mambo con mi cholita Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay Por el Cerro Negro me la voy a llevar A la Maraqueña me la voy a robar A la Maraqueña me la voy a robar A la Medianoche voy a regresar A la Medianoche voy a regresar Amarra tu perro, me vaya a morder Amarra tu perro, me vaya a morder Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay Mambo de Machaguay Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay Esas palmas elevadas hacia el cielo Esas palmas elevadas hacia el cielo Desde Lima vengo a mi machahuay Desde Lima vengo a mi machahuay A bailar el mambú con mi cholita A bailar el mambú con mi cholita Si tocan la puerta señora yo soy Si tocan la puerta señora yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Mambo que rico el mambo, mambo de machahuay Mambo que rico el mambo, mambo de machahuay Gracias Gracias Lloraré en silencio negra He hecho pedazos mi amor herido Al leer tu última carta Donde me dices yo no te quiero Donde me dices yo no te quiero La culpa yo no te quiero La culpa yo no la tengo Si el quererte fue mi delito Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre La culpa yo no te quiero Si el recuerdo a mí no me mata Si el recuerdo a mí no me mata Vaya con Dios adorada mía Pero eso sí me grave el alma Cuidado Cuidado que el mundo es ingrato Cuidado que el mundo es ingrato Si el quererte fue mi desgracia Y el amarte fue mi perdición Vete ya porque soy pobre Falsa moneda, metal de cobre Falsa moneda, metal de cobre Trebolcha, verde rapizay Y mainar al canqui Ni hoja de poco ti Trebolcha, verde rapizay Y mainar al canqui Ni hoja de poco ti Y mainar al canqui Ni hoja pasa con ti Ni hoja de poco ti No quiero ser el hombre Que se ahoga en su llanto De rodillas hechas liagas Que se postraga el tirano De rodillas hechas liagas Que se postraga el tirano Y no ser como el viento Que recorre continentes Y arrasar tantos males Estrellarlos entre rocas Y arrasar tantos males Estrellarlos entre rocas Y no ser como el viento Y no ser como el viento Y no ser como el viento Yo quiero ser el hermano que da mano al caído Y abrazados férreamente vencer mundos enemigos Y abrazados férreamente vencer mundos que oprimen Quiero ser el verdugo que de sangre mancha el mundo Ni arrancar corazones que buscaron la libertad Ni arrancar corazones que buscaron la justicia Para que vivir de engaños solita De palabras que segregan veneno A acciones que martirizan al mundo Ay, solo por tus caprichos dinero Ay, solo por tus caprichos riqueza Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Esa compadrita Esas palmas que no desmayen ¡Arriba, arriba! Y son mis amigos Los Guayanae Aquí los quiero Desde lo más profundo de mi corazón Guayanae Iruna Kuna Junio Nakamuchi Guayanae Plazapi Yachtam Justicia Mascaspa Junio Nakamuchi En la Plaza de la Paz Yachtamuchi ¡Gracias! En la plaza de Guayana hay reunión comunal Ya todo está decidido, hay que matar la amargura Ya no se puede esperar, para que sirve justicia Si por dinero se vendió, se vendió al tirano Tanto tiempo soportando, tanto abuso, tanta maldad Tantos amargos sin causa, devolvieron entrañas Tanto tiempo esperando, para ir a ese día Pero llegó con desgracia, la injusticia nos persigue ¡Sentimiento completo! ¡Sentimiento completo! ¡Sentimiento completo! ¡Sentimiento completo! ¡Sentimiento completo! Porque solo para el rico, solo para la justicia Y al pobre por ser el pobre, se lo lleva el demonio ¡Sentimiento completo! 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 ¡Sentimiento誇張! ¡Sentimiento completo! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! Resulta mal Primaveras ya no habrán más En el jardín que sembramos No cantarán, se borrarán Las abecillas de mi huerto Es tu silencio que hiere A este viejo corazón No, no, no será tan fácil Amanecer con un beso nuevo Creo que este adiós mata A este viejo corazón No será igual, ya no, ya no Esas cosas que te dije Cómo escapar y no volver A los recuerdos que me siguen Es tu silencio que hiere A este viejo corazón No, 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 ya no No, no, ya no Y así pasarán mis días Y mis pasos lentos reirán Solo vagaré errante Por las playas de tu ausencia Me perderé con los vientos Y veces gritaré tu nombre Y cansado me sentaré A las orillas del río Es tu silencio que llene A este viejo corazón Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Fierro rejillas Kichay Kulia Guayay Kul Kulia Saj Kuliaz Jaimamay Guantin Kul Kunaipa Kichay Kulia Guayay Kul Kulia Saj Guaylus Jaimay Taim Guantupay Kunaipa Mananya Chaipi Pin Kuliaz Paija Mananya Chaipi Tu Paija Sepultura Manasui Kuliaz Pai Sentimiento Ita Huay Lako Y Kuz Sepultura Manasui Kuliaz Pai Kulia Guita Huay Kulia Kuz 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 ¿Qué será La muerte? ¿Qué será La vida? ¿Qué será La muerte? Así no más Nos iremos Así no más Volveremos Así no más Nos iremos Así no más Volveremos ¡Vamos maestro! Esas palmitas Salud Le doy a la muerte Si no más nos iremos Así no más nos iremos Así no más nos iremos, así no más volveremos Gracias por ver el video Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nunca te podré olvidar, siempre te recordaré Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nunca te podré olvidar, siempre te recordaré Pensar que tú me quisiste, yo no lo supe apreciar Hoy que estás en otros brazos, no me puedo perdonar Tu figura, tu sonrisa, tu alegría y juventud En forma de mi corazón, nunca te podré olvidar Hoy tan solo me consuela, el saber que eres feliz Y si es que yo te perdí, fue solo culpa mía Esas panditas seguidas En moi, en mi corazón, nunca te podré olvidar Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nunca te podré olvidar, siempre te recordaré Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nunca te podré olvidar, siempre te recordaré Piensa que tú me quisiste, yo no lo supe apreciar Hoy que estás en otros brazos, no me puedo perdonar Tu figura, tu sonrisa, tu alegría y juventud Forma de mi corazón, nunca te podré olvidar Hoy tan solo me consuela, el saber que eres feliz Y si es que yo te perdí, fue solo culpa mía ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar todo con nosotros! ¡Esa palma, a saber! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué llora, qué llora, qué llora! ¡Eso, eso! ¡Sin ninguna esperanza de tu amor y confianza! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué llora, qué llora, llora! ¡Y se besé la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá! ¡Y se besé la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá! ¡Agua! ¡Agua de los montes! ¡Cuándo volverá! ¡Cuándo volverá! ¡Lágrima de mis ojos! ¡Agua de mis ausas! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste mi vida! ¡Mentiras! 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 ¡Solo mentiras! ¡Y se besé la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá! ¡Y se besé la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá! ¡Vamos! ¡Cantinar! ¡Járez! ¡Cantinar! ¡El patito de Alvin Agua de los montes, ¿cuándo volverá? Lágrima de mis ojos, agua de mis ausar Qué triste es mi vida, mentira, sólo mentira Y se me hace la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se me hace la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Agua de los montes, ¿cuándo volverá? Lágrima de mis ojos, agua de mis ausar Qué triste es mi vida, mentira, sólo mentira Y se me hace la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se me hace la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Muchísimas gracias, muy buenas noches Gracias ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Y ahora sí, estamos cuatro en cuatro Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí Laera, laera, laera Laera, laera, laera La 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 Arriba me da a las papitas en mi Más derecha A decirle Dios lo ¡Feliz 28 años de Adelito! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y esas palmas arriba! ¡Feliz 28 años de Adelito! 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 ¡Feliz 29 años de Adelito! Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Eres mi alegría, eres mi fe, mi único consuelo Amor, amor, que triunfe lo nuestro Con nuevas vivencias, nueva luna de mí Más me acabas, pido que tú spas Y en la luz, ti me agita la piel Más me acabas, pido que tú spas Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Más me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Y en la luz, ti me agita la piel Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones Aún me muerto caminando, recordaré mis pasiones Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones Aún me muerto caminando, recordaré mis pasiones ¡Gracias! ¡Gracias! Una bendición, un honor Y realmente esta reunión simplemente se da porque hay mucho cariño Mucho amor, mucho amor, muy buenas noches Perú Deja que cante el silencio del alma Deja que cae el torrente del río Que el corazón quiera hablarte muy quedo al oído, niña Que el corazón quiera hablarte muy quedo al oído, niña Te hablará de un mundo a un encapullo Donde el pan no sabe a dolor ajeno Donde los niños retorzan entre la floresta, niña 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 Toma esta canción de la primavera Para que cantes con los pajarillos Y en sus trinos aurorales hallarás tu sino, niña Y en sus trinos aurorales hallarás tu sino, niña Será que nada tengo para darte Que en esta canción se va toda mi alma Y en sus arfegeos te brindo el latido de una nueva vida, niña Y en sus arfegeos te brindo el latido de una nueva vida, niña Te brindo mi alma y mi fe, tómalos Te brindo mi esperanza, tómalos Que un día te han de servir Chascar Chascar Pero lo cantamos todos, ¿ah? Fuerte Con el corazón Sin restricciones Que suenen esas voces Libres Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Cual un mendigo, mi alma peregrina En las migajas de tu amor volumbre Cual un mendigo, mi alma peregrina En las migajas de tu amor volumbre Será castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible Será castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible En el rincón vano de la indiferencia Termina la muerte, mi amor imposible Cubre mis despojos con gratos recuerdos Bendita amor baja de mis sufrimientos Bueno, yo ya no tengo nada que hacer Los dejo con la orquesta Gracias, maestros Muchas gracias Muchas gracias ¿Les está gustando, sí o no? Más o menos Bien Me ayudan a cantarla fuerte Vamos a ver Hay como suena acá Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Necesito de tus besos Dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Soy un clave el que se muere sin rocir Soy el día que en la tarde desfallece Sí Dulce ilusión, ¿dónde andarás? Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Dulce ilusión, ¿dónde andarás? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia de no ver Poco a poco se termina mi existencia Sin tus besos Sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino Sin tus besos Sin tu aliento Sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino Sin tu aliento 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 Mechita 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 Qué bonita canción Con cariño Arriba las patas Jauja, qué dulzura Pedacito de mi valle que yo quiero Jauja, qué dulzura Pedacito de mi valle que yo quiero Pedacito de cielo Alegría del corazón Pedacito de cielo Alegría del corazón Eres por tu clima El orgullo de mi patria Qué dulzura Eres por tu clima El orgullo de mi patria Qué dulzura En el mar un consuelo En la vida una esperanza En el mar un consuelo En la vida una esperanza Pica flor parmeño Pica flor parmeño ¿Por qué? Porque pues pretendes Picar a las flores Que ya tiene dueño Picar a las flores Que ya tiene dueño Esas palmas arriba Y como quien dijera Se sufre Se sufre Se sufre No, se sufre Pero se goza Vamos a ver Ahora nos vamos a Caminito de Huancayo Caminito de Huancayo ¿Cuántas veces he llorado? Bajo la sombra Bajo la sombra de tu rama Caminito de Huancayo Tu dirás que estoy llorando Rodeaditos de Huancayo Cuántas veces he llorado Bajo la sombra de tu rama Tu dirás que estoy llorando Tu dirás que estoy sufriendo Pero cuando lloro Yo no sufro La gran vida estoy pasando Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro, la gran vida estoy pasando Y nos vamos con Paso de Cristal Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas, quiero oírlas otra vez Me hablabas cosas lindas, quiero oírlas otra vez Ámame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta Ámame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta En voz alta me hablé Y nos vamos con Paso de Cristal Y nos vamos con Paso de Cristal Y nos vamos con Paso de Cristal No quiero ser el hombre Que se ahoga en su llanto De rodillas hechas liagas Que se postraga el tirano De rodillas hechas liagas Que se postraga el tirano No quiero ser como el viento Que recorre continentes Y arrasar tantos males Estrellarlos entre rocas Y arrasar tantos males Estrellarlos entre rocas Y arrasar tantos males ¡Gracias!